Sí, tal cual, así como lo decía nuestro legislador Abraham, que es el único departamento que va a contar con dos centros de formaciones, nos pide la comunidad regional a través de sus autoridades y con la gestión del legislador Abraham Galó, de poder abrir un anexo en canal para atender no solo el sur de nuestro departamento, sino el departamento de Marco Juárez, parte de Juárez Selma, General Roca, para justamente, que es el compromiso que le hemos pedido a todos los intendentes, de difundir lo que es la carrera policial en todo lo que significa, no solo el policía que está patrullando en calle, sino lo que significa ser policía rural, lo que es ser policía caminera, lo que es el Sion de las motos, Eter, FPA, toda la dimensión que tiene nuestra policía, es importante poder contar con gente en nuestra zona que se sume la fuerza para así, en el futuro, poder tener en el corto y mediano plazo mayor cantidad de policías en la calle. Recientemente se han incorporado vehículos a la policía de la provincia de Córdoba, ¿le va a tocar alguno a los departamentos de Unión y Marco Juárez? Sí, hay cuentos rápidos que nosotros trajimos como cuatro acciones concretas anunciándola al departamento de Unión, que tienen que ver la entrega de nuevos móviles policiales en los próximos días, hay asignadas cuatro nuevas camionetas Frontier 0 kilómetro para este departamento de Unión, la presentación de lo que es el nuevo anexo en la ciudad de Canals, la nueva base de FPA que va a estar en la ciudad de Berlipro, que es para todo el departamento de Unión, y también la puesta en funcionamiento ya en los próximos días de las primeras guardias locales, ya que está terminando la formación el día 7, es la última clase, ya hay ocho municipios que están en condiciones de poder largar con este nuevo desafío, que son las guardias locales, que son con un trabajo preventivo y de alerta temprano, complementario a nuestra policía para seguir trabajando por la seguridad de nuestra provincia de Córdoba, en este caso del departamento de Unión. Gracias por ver el video.